¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? En esta ocasión vamos a sublimar un vaso de acero inoxidable en nuestra máquina a pulsar. ¡Comenzamos! Bueno, ya tenemos aquí nuestro vaso de acero inoxidable. Lo tenemos en presentación plata y blanco. Y bueno, ustedes saben que lo primero que debemos de hacer para hacer un proceso de transferencia es retirar la tapa para que esta no se vaya a maltratar. Lo vamos a trabajar en nuestra prensa a pulsar a 190 grados con 60 segundos. Lo hemos comentado anteriormente, es el tiempo y temperatura ideal para sublimar materiales que son algún metal. Es decir, acero, aluminio, peltre. Esta no es la excepción. 190 grados, 60 segundos, presión media alta. Continuamos con la presión media alta justamente porque el acero lo soporta. En el caso del aluminio no es así y les recomendamos para los aluminios presión media baja. Si ustedes se dan cuenta, la caída del producto es recta hasta esta parte. Por eso voy a colocar mi papel justamente a esta altura. Sin embargo, aunque lo quisiera hacer un poco más grande, la resistencia de mi prensa a pulsar se va a adaptar perfectamente a esta caída de tal manera que va a ejercer presión sobre todo el producto para que la transferencia sea completa. Vamos a colocar, recuerden que en este caso son 190 grados con 60 segundos. Bueno, voy a colocar mi papel justamente en el área que comentábamos en la parte de arriba procurando no dejar aire, es decir, que el papel quede bien estirado y colocamos la cinta exactamente al centro. ¿Para qué? Para que en determinado momento, una vez que nosotros terminamos de sublimar podamos revisar, podemos revisar una parte de nuestra impresión y si esta está, es de forma correcta la, digamos que toda la transferencia fue buena, pues entonces podemos retirar el papel sin ningún problema. Ok, como les decía, vamos a sublimar con nuestra prensa a pulsar con la resistencia de 11 onzas, presión media alta ya tenemos colocado el papel y entonces sí, van a ser 60 segundos si ustedes se dan cuenta, miren, ahí está ejerciendo una buena presión y como podrán darse cuenta la resistencia se ajusta perfectamente a la forma del producto de tal manera que la presión que se ejerce es sobre toda la superficie ok, eso nos garantiza una muy buena transferencia 60 segundos ya está corriendo tengo listo ya un paño para sacar el producto porque este va a salir bastante caliente y entonces, pues para evitar lastimar ahí está ok, como les decía tengan listo, miren porque ya vieron como sale ok, ahora yo puedo revisarlo de una orilla y checar y checar si está bien pues obviamente ahí quitamos el papel vean ustedes el nivel de transferencia que tiene como quedó nuestro papel y la imagen en el producto prácticamente no tiene ningún problema ya una vez que este enfríe pues entonces podremos colocar la tapa ok entonces como les comentaba la resistencia se va a ir adaptando al producto porque la caída no es el ángulo no es muy pronunciado cuando tenemos un producto que ya es mucho más cónico entonces si podemos requerir a las resistencias ya sea de 12 o 17 onzas que son resistencias cónicas bueno, aquí tenemos el vaso de acero inoxidable como les comentaba está en presentación blanco y color plata pero pueden entrar a nuestro sitio web para que conozcan la gama de productos que tenemos en Tinec nos vemos muy pronto ¡Gracias!